Continuamos en Gerencia para Todos hoy conversando sobre el importante libro Empresas Venezolanas, Nueva Historias Titánicas. Estamos con su autor, el doctor Rafael Arraiz Luca. Y nos refería, hemos ido a lo largo del programa revisando el libro, nos quedamos en el tema de la historia del escritorio Tinoco. Correcto. ¿Y por qué refieres este caso en especial dentro de tu libro? Por la longevidad del escritorio, porque es un escritorio centenario, muy pocos han llegado a 100 años. El otro que ha llegado a más de 100 incluso es el escritorio Rodríguez y Mendoza. Y muy pocos otros escritorios jurídicos han llegado al siglo. Y por la incidencia que te señalaba antes, que ha tenido el escritorio como epicentro de la dinámica económica y política incluso. De modo que me interesó mucho historiarlo por eso, entre otras razones. Aquí tienes un tema también muy interesante para nosotros, que se refiere al mundo académico, el caso de la Universidad Tecnológica del Centro. Sí. Esa es una universidad fundada por César Peña Vigas, comandando un equipo de profesores de la Universidad de Carabobo jubilados muy tempranamente, que se entusiasman con la idea de fundar una institución de educación superior en Huacara, bajo un modelo educativo muy moderno, de pedagogía muy, muy avanzada. Y el resultado es UNITEC, la Universidad Tecnológica del Centro, que ha sido muy exitosa para la formación de ingenieros y de administradores para toda la zona industrial de Valencia y para todo el país, por supuesto. Pero bajo estas pausas de pedagogía moderna, con módulos educativos innovadores, todo eso me llamó muchísimo la atención, además de que fuese una iniciativa de un conjunto de gerentes y de educadores de Valencia. Me pareció que ahí había un dato importante. Aunque no está en este libro, también nos parece interesante el caso de la Universidad Metropolitana, que fue fundada por un empresario. Sí, fue fundada por un conjunto, primero de académicos, que fueron los que tuvieron la iniciativa inicial, que después respaldó Eugenio Mendoza. Y él se puso al frente del proyecto y la Universidad Metropolitana logró surgir, como ha surgido y como se ha mantenido con excelencia académica a través de ya un buen número de años. La Metropolitana camina hacia los 50 años ya. Otro caso interesante recogido en el libro es el de Seguros Caracas, que es una evolución también digna de examinar. ¿Cómo fue? Fue una vieja empresa de seguros. Seguros Caracas debe estar cerca ya de los 70 años, porque cuando yo escribí esa historia estábamos celebrando los 60 años de Seguros Caracas, de modo que debe estar cerca de los 70 años. Una empresa fundada por venezolanos, por básicamente la familia Blom, dirigida por un gerente, Roland Mattis, durante casi 40 años al frente de la empresa. Tú ves una línea de continuidad administrativa, de inversiones, de solidez extraordinaria, hasta que la empresa es comprada por Liberty Mutual, que es una de las grandes empresas de seguros del mundo. Eso ocurre ya cuando el proceso de globalización era un hecho. Pero claro, una gran empresa del mundo busca comprar empresas sólidas, y la empresa sólida que consiguió en Venezuela, hecha por venezolanos, era Seguros Caracas, y eso me interesaba verlo. Sí, también hay luego Seguros Caracas adquirió, inclusive, de otras empresas de seguros, dentro de ese proceso de crecimiento. Fue el caso de Seguros Panamérica, que recuerdo que fue adquirida. Correcto. Hubo un proceso de fusiones. De fusiones. El otro caso que refieres es el de Elato Piñero. Sí, eso es un caso precioso, porque es el empecinamiento de Antonio Julio Brangé y un equipo de gente por preservar Elato desde el punto de vista ecológico. Esa es una de las reservas de fauna silvestre y de flora más importantes del planeta Tierra, preservada por una familia, por la familia Brangé. Pero además, el empeño de él por llegar a producir lo que se llama el rojo piñereño, que es un tipo de ganado específico para un territorio. Eso se hace a través de conocimiento científico y de cruces genéticos a lo largo de muchos años. Y después de 20 años de cruces genéticos, Brangé y su equipo lograron el rojo piñereño, que era lo que ellos querían para el tipo de pasto de Elato Piñero. Esas son historias preciosas, venezolanas, hechas por venezolanos maravillosos, como hay miles y millones en Venezuela. Es interesante que, bueno, yo sugiero como lector que continúes este tipo de recopilación histórica, porque realmente enriquece el mundo gerencial y la economía en Venezuela. ¿Refieres también el caso del Club Camurigrande? Sí, ese es un club, pues ahí es un desarrollo de cómo un conjunto de personas pueden ponerse de acuerdo para el esparcimiento, para las vacaciones, para el tiempo libre. El tiempo libre en las sociedades civilizadas es muy importante. Es tan importante como el tiempo productivo, porque es que sin tiempo libre no hay tiempo productivo. Si tú no descansas, tú no produces en el trabajo. Por eso dormir y descansar es tan importante. Entonces este grupo de gente se pone de acuerdo, compran un terreno a la orilla del mar y construyen un club, que ha enfrentado además las vicisitudes de la naturaleza, porque con la vaguada de 1999 el club quedó prácticamente destruido. Y esos mismos hijos o nietos de los constructores iniciales se pusieron de acuerdo y reconstruyeron el club. Y pasaron unos años y vino, ¿te acuerdas que hubo una segunda vaguada? No tuvo la misma intensidad de la primera. Y en la segunda vaguada los daños fueron muy grandes también y volvieron a reconstruir el club. De modo que es una historia como de Sísifo, de un empeño absoluto por... Y un ejemplo de resiliencia. De resiliencia, correcto. Vamos a continuar en nuestro próximo segmento comentando este interesante libro que les invito a leer, Casos de negocios venezolanos. Vamos a, en nuestro próximo segmento, vamos a hablar del caso de la electricidad de Caracas. Ya regresamos. Gracias.